Peregrinación en Tierra Santa ellos se separaron de todo, esperaban la venida del Mesías parece que Juan el Bautista también vivió un tiempo aquí en Qumran y después, 1900 años después, en estas cuevas si ven que hay como unos huequitos allá al fondo esos huequitos, esos huequitos encontraron los roños de los muertos que eran precisamente las transcripciones en papiro, en piel de animales metidos en ánforas de textos del Antiguo Testamento pues este sitio es muy significativo, es muy bonito realmente y hace un calor terrible, estamos a 40 grados centígrados pero vale la pena conocerlo este sitio significa mucho porque gracias a las personas que escribieron esos papiros, esos rollos del mar muerto es que tenemos muchos trozos del Antiguo Testamento y gracias a eso se generó una gran reflexión bíblica la cual nosotros hoy nos beneficiamos estamos en Qumran si quieres viajar seguro no busques más viaja con nosotros llama a Huellas Operador Turístico y si quieres viajar con el Padre Ramón Zambrano tendrás un descuento especial llámanos al siguiente número fijo 345-0475 peregrinación en tierra santa con el Padre Ramón Zambrano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!